A lo mejor te suena pero no conoces el nombre y este arpegio te va a hacer mejor guitarrista es la canción de The Chain de Fred Goodmacht. Para mí una obra maestra de mis canciones favoritos de la historia en cuanto a la composición, esas guitarras, las voces, el bajo, la batería e incluso la mezcla. Si te pones el tema original, que te recomiendo muchísimo, escucharás en los auriculares como hay una guitarra al dobro aquí a la izquierda y una guitarra eléctrica aquí a la derecha que yo creo que es una Gibson Les Paul, pero vamos a ver la versión acústica de Lindsay Buckingham tal cual lo toca él y por qué pues porque suena muy muy completo con una sola guitarra. Si te está gustando este vídeo, ya sabes, y no olvides echar un vistazo a nuestros cursos en nuestra web de todo tipo, claro que sí. En el tema original está sonando esta tonalidad en mi, ¿de acuerdo? Mi menor, mi 7, ahí la séptima y la versión de Lindsay la va a tocar una tonalidad más abajo, es decir, en Re. Por eso en este ejemplo está tocando con la sexta en Re. Simplemente hacemos ahí un drop D, sexta cuerda y ya está. El resto afinación estándar. Y vamos a ir poco a poco con este ejercicio de Fingerstyle, ¿vale? Que es un temazo. Empezamos así. Re, 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 re. Damos sexta, cuarta, sexta, cuarta, sexta, cuarta, sexta, cuarta, cuarta, con el pulgar, ¿de acuerdo? ¿Ves? Y ahora añadimos. Esto es. Entonces, este juego con el Re puesto, el Re quinta, de traste dos y traste tres, bien lo hacemos, damos tercera y segunda cuerda, o a veces podemos tocar al revés, segunda, tercera cuerda, es decir, primero, y luego. Así que ya tienes ahí la maquinaria funcionando, si quieres lo vas variando. Pero de momento vamos a hacerlo así. Ahora ya solo nos falta esto. Añadir esta nota de Do, estirando un poco, ¿de acuerdo? Y damos segunda y tercera cuerda a la vez, es decir. Así que hasta ahora tenemos. Repito. Y la segunda parte del compás. Ahora. Y eso es todo el ejercicio. Con solo este compás ya llena muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, a este Sol. ¿Por qué está pisando Lindsay el traste cinco? Porque recuerda que estamos afinados en Drop D, con lo cual ahora este Sol está aquí. No en el tres, sino en el traste cinco. Por eso. Sol. Después Do. El traste tres de la primera cuerda. ¿De acuerdo? Luego aquí. Hace esto. Se va a este Sol, Sol. ¿De acuerdo? El traste tres. Y un poco de Bendy. Re. Y en los finales. Y lo hace con la uña, un poco. O sea, es decir, no lo hace con el pulgar para que no suene apagado. Sino que le da más brillo. ¿Cómo? Así, rasgueando así. Más o menos, apunta ahí. Cuarta cuerda. Eso es. Y en la parte más enérgica, donde entra ya el bajo y la batería completa, vamos a tocarlo como el Lindsay, tal cual. Porque suena de lujo y es muy sencillo. Porque ese... Es decir, planchamos ahí, cinco, cinco, cinco. Yo de refuerzo, pues si se me escapa alguna vez porque me emociono, piso el traste siete de la tercera cuerda, porque como estamos tocando como un Sol, ¿no? Entonces, por si acaso... Re. Si bemol. Dos. Otra vez. Y volvemos al arpeggio. Y eso sería todo, porque ya la parte B es como una parte absolutamente nueva, donde ya está la guitarra eléctrica marcándose un solo, mucho más energía, pero es eso, es como una parte B completamente nueva. Yo creo que con esto es suficiente para petarlo. Ya sabéis lo que toca ahora, darle al me gusta, compartirlo con todo el mundo, que nos hacéis mucho bien para que este canal siga creciendo, podamos hacer muchos más tutoriales de canciones buenas, buenas, buenas chachis y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.